Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta plenaria virtual de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo en conjunto con la Universidad Católica Santa María la Antigua. Hoy tenemos el privilegio de contar con una figura internacional de gran relevancia cuya presentación me tendré el honor de hacer más adelante y con una expositora nacional de Los Pinos Nuevos del Laboralismo que ya todos tenemos mucha valía. Vamos entonces, Deica Nieto, vamos a darle la palabra a nuestra Presidenta de la Academia, Margarita Yvette Centella. Adelante, Margarita. Gracias, doctor. Muy buenos días. Doctor Orlando Morcas Torraza, moderador del evento. Su Excelencia, Ministra Dori Zapatas. Doctora María Emilia Casas Bamonte, gracias por estar hoy aquí. Doctora Deica Nieto, Vicepresidenta de la Academia. Doctora María Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua, Ana Matilde Gómez. Amigos y Amigos y Amigas todos. En nuestra calidad de Presidenta de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, nos complace en darles la bienvenida a esta nuestra quinta sesión plenaria. Hemos hecho anteriormente cuatro sesiones plenarias con esta ocasión con relación a la pandemia, donde hemos podido analizar las distintas situaciones que han surgido con ocasión al derecho del trabajo. Hemos querido en esta ocasión tocar un tema muy especial, muy especial para todos nosotros, sobre todo para nosotros, que yo en mi calidad de Presidenta de la Academia, mi Vicepresidenta, que también es mujer, decidimos que una de las sesiones plenarias fueran precisamente con ocasión del trabajo de la mujer. Precisamente porque la pandemia ha agravado la situación de la mujer trabajadora. En este sentido, la OIT informa que el 70% de las mujeres están afectadas por las medidas de cuarentena, la limitación de la actividad económica, el desempleo, la reducción de las horas trabajadas, la pérdida de los salarios. Por lo que es una de las estrategias que están solicitando es que se coloque a la mujer o el trabajo de la mujer en primera línea y en el centro de la respuesta y la recuperación. La OIT ha tenido y ha considerado que han sido lentos los progresos que se han señalado para el trabajo decente de la mujer, para lograr eso. Y eso es producto precisamente de cuatro ámbitos principales por todos conocidos. La discriminación, incluyendo los estereotipos que obstaculizan el trabajo decente, los bajos salarios y la disparidad salarial, la falta de reconocimiento, la distribución desigual del trabajo, del cuidado y su subvaloración, la violencia y del acoso. En esta oportunidad, entonces, hemos querido abordar este tema a cargo de dos excelentes conferencistas que abordan este tema y darán a conocer cuál ha sido el impacto de la pandemia en el trabajo de la mujer, qué oportunidades trae la COVID-19 y cuáles serán los desafíos que enfrenta. Queremos agradecer a la doctora María Emilia Casas Bamonte, que ha hecho un espacio en su agenda para estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Es un honor realmente para la Academia Panamia de Derecho del Trabajo María Emilia contar con tu participación en el día de hoy. De la misma manera, a la doctora Deica Nieto, que es nuestra vicepresidenta y que tiene toda una trayectoria en este tema, en donde ha participado de forma activa en todas las asociaciones. Queremos agradecer, como siempre, a la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Ana Matilde Gómez, por haber creído en esta alianza con la Academia Panamia de Derecho del Trabajo, porque sin la misma, la UFMA ha logrado que realmente se materialice estas jornadas académicas que hemos hecho a través de todo este, durante toda esta pandemia. A todos ustedes que se unen hoy a la plataforma, este es un encuentro de enseñanza-aprendizaje y estamos seguros que redundará en beneficio directo de todos aquellos y aquellas que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, perdón, magister Margarita Centella, gran presidente de nuestra Academia, que le está imprimiendo un impulso muy vistoso, muy profundo y muy pertinente a las actividades de la Academia. Gracias, licenciada, me corresponde darle la palabra a mi querida exalumna Ana Matilde Gómez, decana de la Universidad Católica de Santa María la Antigua, y figura distinguida en nuestro país entre las mujeres con mayor relevancia en la vida nacional. Adelante, señora decana. Gracias, profesor. Sus palabras me honran. Muy buenos días, su excelencia, señora Dori Zapata, ministra de Trabajo, a la honorable señora magistrada Margarita Centella, a las dos expositoras, tanto la internacional, doctora María Emilia Casas, y la local, la doctora Veica Nieto, y al maestro de maestros, nuestro moderador de esta mañana, el doctor Rolando Murgas, que bueno, ya ustedes notaron que yo tengo una inclinación especial por él, así que porque todo lo que yo aprendí del derecho del trabajo y que lo aprendí para siempre, lo aprendí de él. Y yo creo que esa conciencia social, esa sensibilidad social que hay que tener para dedicarse al derecho del trabajo, él la encarna toda. En nombre de la comunidad universitaria Santa María la Antigua, reciban todos la más cordial bienvenida. Para nosotros es un honor tener a figuras de tanta prestancia en el mundo del trabajo, en el mundo privado y en el mundo oficial, para compartir la mañana de hoy conocimientos y experiencias e información que va a poder nutrir no solo la audiencia que ustedes traen, sino a la audiencia propia de la comunidad universitaria, a los estudiantes de la Facultad de Derecho. Todo lo que aquí hemos tratado a lo largo de todas estas jornadas de la Academia Panameña del Derecho del Trabajo queda grabado y queda en nuestra biblioteca virtual para los estudiantes de derecho que lo puedan seguir consultando. Por eso me complace muchísimo y como primera decana, primera mujer decana de la Facultad de Derecho en 55 años de vida universitaria, de esta la única universidad católica, otro paradigma que como mujer me toca romper o me ha tocado romper en este país, me complace muchísimo que abordemos un tema que no es nuevo, es un debate no acabado porque desde el 2013 la OIT informaba a propósito del centenario, el estudio en el que se desmitifica aquello de que la mujer no quiere trabajar. No es cierto, la mujer quiere trabajar, pero quiere trabajo bien remunerado. El problema es que el trabajo no remunerado, el estigma de cuidadora, el hecho de que es histórica y tradicionalmente la cuidadora por excelencia del hogar, es la que la retiene de no salir y encontrar esos espacios. Pero además también nos informa respecto al lento progreso que tienen las mujeres en la vida del trabajo y un elemento o un flagelo que no hemos podido erradicar que también afecta muchísimo el desempeño de la mujer en el trabajo y es la violencia, el abuso, el acoso, el acecho, la discriminación. Distintas formas de discriminación que su forma más repudiable es la de la violencia física, pero que no dejan de existir otras formas de violencia, incluso la estructural, como bien lo estudió Galton, para que la mujer esté fuera de los espacios, los verdaderos espacios de remuneración y de poder. Entonces en la mañana de hoy nos complace muchísimo como academia poder seguir en esta alianza con el Instituto o la Academia Panameña de Derecho del Trabajo y tener grandes expositores para que nutran nuestros conocimientos y nos llenen de información. Reitero, reciban ustedes la más cordial bienvenida y nos sentimos muy honrados de la presencia de todos ustedes aquí. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por su palabra, señora decana. Damos ahora la academia que se engalana con la presencia y participación de su excelencia Dori Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, que le ha tocado conducir el Ministerio del Trabajo casi con la pandemia encima y está haciendo grandes esfuerzos por llevar ese ministerio en el cumplimiento de los fines que le son propios. Concedo entonces con todo gusto y muy honrado la palabra a su excelencia, la señora ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Dori Zapata. Muchísimas gracias, profesor. Y la verdad que para nosotros es un placer poder compartir en este evento, en el día de hoy. Agradecemos siempre la invitación de Margarita Centella y de Deica Nieto, que desde que nosotros iniciamos nuestra responsabilidad en este ministerio se han mantenido muy cercanas a nosotros en el trabajo, entendiendo la importancia que tiene precisamente este tema que hoy tocamos, que es el impacto de la pandemia en el trabajo de la mujer. Y por supuesto que usted, profesor, que sin su apoyo y sin su colaboración en esta tarea nuestra diaria de poder también garantizar el diálogo social no podríamos avanzar. Así que muchísimas gracias. Para nosotros es un honor definitivamente compartir este panel y con todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Felicito este evento que nos permite fortalecer la relación entre la administración de las relaciones del trabajo y la academia. Este evento que forma parte de la conmemoración de los 45 años de APADETRA en asocio con la Universidad Católica Santa María la Antigua. Recientemente invitamos tanto a APADETRA como a la UMA a que nos acompañaran en el desarrollo de la mesa del diálogo tripartita por la economía y el desarrollo laboral. Creemos en la necesidad de compartir experiencias y experticias para el bien del país. Tengan la plena seguridad que seguiremos en esa línea de colaboración y esfuerzos conjuntos. Cuando se habla del impacto de la pandemia en cualquier grupo social siempre llama la atención los diferentes enfoques o perspectivas de los cuales se desarrollan estos análisis. Pero al abordar el tema de la situación de la mujer trabajadora es doblemente importante para este ministerio. Y sobre todo para mí que en particular prestamos atención a este comportamiento. Desde el gobierno nacional y en particular desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral hemos impulsado desde antes de la pandemia una especial atención al trabajo de la mujer. En esta perspectiva hemos desarrollado iniciativas específicas como el protocolo para identificar, prevenir, atender la violencia de género en el ámbito laboral que establecimos firmemente en noviembre del 2019. Trabajamos también antes de la pandemia en el reglamento de la Ley 7 del 2018 que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios, cuya principal promotora comparte hoy el panel con nosotros y su momento diputada de la República, mucho orgullo, Ana Matilde Gómez. Reglamentación que aún no terminamos debido al impacto de la pandemia, pero retomaremos muy pronto. Igualmente antes de la pandemia iniciamos conversaciones con la Asociación de Centros Comerciales para dar cubrimiento a la obligación legal de tener un centro de lactancia en cada centro comercial. Durante la pandemia adicionamos el artículo 116 al Código de Trabajo que extiende el foro de maternidad y que nos hemos mantenido en contacto también con la red de mujeres trabajadoras para atender los problemas de esta coyuntura específicamente también. Las mujeres panameñas representan el 50% de la fuerza laboral del país. Dadas las condiciones laborales y sociales existentes antes de la pandemia, mantenía una situación de discriminación que se expresaba en el desempleo. Si miramos hacia el desempleo juvenil femenino, en el 2019 superaba el 22.2%. Según el segundo informe nacional del trabajo del Instituto de Estudio de Trabajo de UDELAS, cifra muy superior al desempleo en general. La pandemia afectó particularmente a las mujeres trabajadoras en diferentes formas. Desde el punto de vista de las responsabilidades del hogar, desde el punto de vista de la suspensión prolongada de los contratos, cuyas reactivaciones suman solamente un 38% según nuestras cifras, al día de ayer a las 5 de la tarde. Desde el punto de vista del distanciamiento social, psicológico, económico, e incluso con el aumento de la violencia de género y femicidio, que hacía referencia hace un rato a la decana Ana Matilde, entre otros aspectos que seguramente abordarán nuestras dos expertas expositoras en la materia y de lo cual con mucho gusto nosotros tomaremos notas para efecto de mejorar nuestro aporte a la situación de la mujer trabajadora panameña. Reiteramos en esta oportunidad nuestro agradecimiento y el apoyo a la academia al mostrar preocupación por los temas que nos identifica. Muchísimas gracias y éxitos totales en esta jornada. Muchas gracias, señora ministra, por habernos honrado con las palabras inaugurales de este evento académico. Nos sentimos profundamente comprometidos con los esfuerzos por diálogo nacional, con los esfuerzos por llevar adelante en nuestro medio las discusiones y los análisis que sean pertinentes en las realidades actuales. Así que muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la parte, vamos a decir, sustancial, sin desmerecer desde luego esta parte introductoria, previa y necesaria, con las exposiciones pertinentes. Como ha resaltado nuestra presidenta, el propio director de la OIT ha dicho que el 70% de las personas que están en la primera línea en la atención de la pandemia en materia de salud y bienestar son mujeres y desde luego que los problemas estructurales, los problemas de las mujeres, los problemas de los trabajadores en general ya existían antes de la pandemia y la pandemia, como muchos señalan, han venido a ponerlos en evidencia y a remarcar la necesidad de enfrentarlos. Las nuevas realidades post pandemia, que ojalá llegue pronto ese periodo, demandan el rediseño de nuestras estructuras, de nuestras concepciones jurídicas, políticas, económicas y ahí las mujeres tienen un papel que desempeñar y al mismo tiempo tiene que haber un espacio para el rescate de la igualdad real de la mujer. El derecho del trabajo es particularmente incisivo y es de su esencia que la igualdad se enfrente desde una perspectiva real, material y no de una perspectiva puramente formal. Esa es la esencia del derecho del trabajo y esa tiene que ser la esencia también de la igualdad y la no discriminación en todos los ámbitos, entre ellos el que nos ocupa hoy, la mujer, que ha sido muy bien resaltado por las intervenciones, que tiene que seguir desempeñando en nuestras sociedades varios roles al mismo tiempo, varios roles en nuestra realidad material y que incluso para muchos hogares son el único sostén de la familia y esta situación estructural tiene que ir cediendo para una igualdad mucho más real, mucho más concretada en el sentido material. Hay una gran necesidad, las mujeres, y con esto termino, quería destacar esto, las mujeres han aumentado su tasa de participación en el empleo y eso desde luego incide también en la necesidad de generar más plazas de empleo porque antes quienes más demandaban empleo eran los hombres, pero ahora las mujeres se están capacitando y educando más que los hombres y requieren de espacios también, pero en igualdad de condiciones. Así que muy oportuno este encuentro que tenemos y muy esperadas las intervenciones que vamos a escuchar. Tengo el inmenso honor de presentar a la doctora María Emilia Casas Bamonde, distinguida jurista española y de talla mundial, que es presidente de la Sociedad Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fue la primera mujer o ha sido la primera mujer en integrar el Tribunal Constitucional, el miembro más joven ingresado en esa institución, la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional, donde realizó una labor reconocida tanto en su patria España como fuera de ella, porque todos sabemos la influencia que la Constitución y la doctrina constitucional española ha ejercido en nuestra América. Es decir, la presencia de España sigue marcando muchas cosas en nuestros destinos. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y una de las discípulas preferidas de Manuel Alonso Olea, el gran maestro español, y destaco esto, porque para mí, sin haberme dado ninguna lección como alumno, fue uno de mis grandes maestros en el derecho del trabajo y con quien pude realizar una relación personal que marcó para siempre mi vida. Cuando yo supe de María Emilia por su trayectoria, por sus obras, e incluso en conjunto con el maestro Alonso Olea, no había tenido el privilegio de conocerla, cosa que ya tuve la oportunidad en eventos de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y ahora, aunque sea de manera virtual, tenemos los panameños la oportunidad de escuchar y compartir con esta figura que cabe mencionar también que nuestra Academia Panameña de Derecho del Trabajo está apoyando con firmeza su candidatura para la presidencia de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Profesora María Emilia, con todo gusto, gusto cede usted la palabra. Muchas gracias, buenos días ahí, buenas tardes en España. Maestro, muchísimas gracias por sus palabras. Yo tuve el honor y la satisfacción de votarle, como sabe muy bien, para la presidencia de la Sociedad Internacional. Me estrené así, como presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la primera reunión de la Sociedad Internacional. Y le digo que me quedé muy satisfecha de haberlo hecho, pese a que no ganamos por escasos votos y que lo volvería a hacer siempre. Que el reconocimiento al maestro Murga y al Derecho del Trabajo panameño y a toda su trayectoria y a la Academia Panameña de Derecho del Trabajo era algo para mí, para todos los asociados a los que represento, obligado y querido, ambas cosas. Por tanto, una satisfacción volver a verles, aunque sea a través de este medio virtual, que decimos aunque sea, pero realmente nos ha facilitado mucho las cosas, porque nos vemos mucho más que antes, antes de la pandemia. Ciertamente no podemos encontrarnos, físicamente, pero estos encuentros virtuales la verdad es que son muy satisfactores. Muchísimas gracias por sus palabras y muchísimas gracias por el recordatorio de mi maestro, el profesor Alonso Lea. Creo que hizo mucho en unir el Derecho del Trabajo de este lado del océano y de ese lado y que fue una cadena de transmisión continua que no solo hizo la ciencia del derecho del trabajo, sino que hizo contactos personales y esos contactos personales son, como sabe muy bien el doctor, absolutamente insustituibles en la vida. Una vida dedicada a la ciencia, al estudio, al derecho del trabajo, pero una vida. Y en esa vida, pues el contacto personal es absolutamente imprescindible y seguimos en la orfandad del profesor Alonso Lea. Muchísimas gracias a la presidenta de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo por haberme dirigido a esta amable invitación para participar en esta sesión. Desde luego es un honor para mí la presencia de la señora ministra de Trabajo, es un honor la presencia de la decana de la universidad y, bueno, me siento en casa, realmente me siento en casa. Y me parece además que vamos a afrontar en el tiempo que nos corresponde un tema que, como han señalado todos los oradores, es un tema de una enorme importancia en la construcción democrática de nuestras sociedades, que es la igualdad. Y la igualdad que actúa contra una división primaria de la sociedad, como es el sexo y el género. Por tanto, era un tema, como no iba a ser así, anterior a la pandemia en el que habíamos avanzado notabilísimamente en la lucha y en la búsqueda de la igualdad y la no discriminación por sexo y por género, sin haber alcanzado los resultados que hemos de alcanzar. Todas las sociedades, como sociedades democráticas, con trabajo decente, siguiendo las indicaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la de nuestros propios países que aspiran a una democracia con calidad, a una calidad democrática, que no es concebible sin la participación de las mujeres. A mí me parece maravilloso que tengan ustedes una ministra de Trabajo, también es su colega en España y tendrá relaciones con ella una mujer, ministra de Trabajo, en este momento. Desde luego somos dos presidentes de Academia, Asociación Panameña Española de Derecho del Trabajo, una decana, una vicepresidenta que va a ser expositora también. De manera que las mujeres estamos ocupando el espacio que nos corresponde, que nos correspondía ya desde hace tiempo, con una mayor visibilidad que en el pasado y nuestras reivindicaciones, nuestra lucha por la igualdad, se han hecho más compartidas, se han extendido, son unos valores en los que las sociedades creen que consideran que son imprescindibles para la cohesión social, para el avance democrático y además de todo ello, yo creo que no tiene vuelta atrás. Tengo la sensación de que el avance al que hemos logrado las mujeres no tiene vuelta atrás. Sin perjuicio de que, lo vamos a ver en la pandemia, tenga vuelta atrás en los resultados. Pero lo que digo es que como objetivo a lograr el de la igualdad sin discriminación por sexo y género, me parece que ese valor no tiene vuelta atrás. Y si analizamos los documentos acerca de las salidas después de la pandemia de todos los organismos internacionales y de todos los organismos supranacionales, regionales, en mi caso, europeos y de cualquier gobierno, cualquier institución que se precie, va a aparecer la igualdad entre hombres y mujeres como un objetivo a lograr en cualquier proceso de reconstrucción nacional, internacional. Por tanto, el objetivo está ahí. Están técnicas necesarias para desarrollarlo, pero no cabe duda de que los fenómenos que sufrimos, algunos como la pandemia, imprevistos, habían sido anunciados, pero en general apareció con una imprevisión notable y con unos efectos demoledores, devastadores, en todo el mundo. En todo el mundo. Han provocado, en Europa, voy a hablar en Europa, en España y yo creo que en concreto, perdón, en general, en todo el mundo, problemas de retroceso de la situación de las mujeres. ¿Por qué esto es así? Pues por algo que es relativamente sencillo de diagnosticar, porque el coronavirus, el estallido del coronavirus, que pudo tener momentos distintos en países distintos, inicia en China, pasa a Corea, en Europa llega por Italia, inmediatamente pasa a España, la Organización Mundial de la Salud la declara una pandemia global, es un fenómeno global, en un mundo globalizado, donde no hay fronteras o las fronteras son menores al pasado, sobre todo para determinadas operaciones, uno de los contagios probados es que el virus viaja en clase business desde China a Alemania a través de una ejecutiva que había ido a trabajar a China y regresa contagiada a Alemania, eso es otro ejemplo de la globalización, pero hay cadenas de valor, cadenas de suministro, se produce en China y los demás países u otros países compran esos productos, por tanto hay una interrelación continua, el comercio internacional es una relación absolutamente continua, pues cuando este fenómeno se produce con esos efectos devastadores en la economía y en el empleo tan notables como consecuencia de que la única medida eficaz inicial para atajar una situación de emergencia sanitaria en el mundo fue el confinamiento fue las medidas de restricción de la movilidad esa situación retrató lo que existía en cada país la pandemia actuó sobre lo que existía en cada país y puso al desnudo las insuficiencias de lo que existía en cada país y puso al desnudo los derechos del trabajo y de la seguridad social como se ha dicho el virus retrató lo que existía lo que existía en cada país y que retrató en mi país en España y en otros muchos países pues un mercado de trabajo en el que la igualdad entre hombre y mujer no se había conseguido siendo un objetivo básico y renunciable puedo decir que revolucionario pero no se había logrado el hecho de que las mujeres ejecutasen trabajos de menor valoración social que los hombres el hecho de que las mujeres soportaran las tres cuartas partes del trabajo de cuidado remunerado y no remunerado cuando llegó el virus el hecho de que hubiera profesiones feminizadas con unas retribuciones salariales inferiores la brecha salarial el hecho de que en el sector de los pensionistas las mujeres no tuvieran carreras de cotización y en consecuencia estuvieran en una situación de mayor desprotección y el hecho de que las grandes empresas minoritarias en España donde el tejido productivo está formado por pymes fundamentalmente pero en pymes y en grandes empresas los trabajos de más alta cualificación techo de cristal y mayor recuperación estuvieran en términos numéricos porcentuales más ocupados por hombres que por mujeres de manera que la paralización que significó el confinamiento el dejar de producir el dejar la actividad comercial y el dejar de trabajar fue una foto fija de ese momento donde estaba cada cual y con esas técnicas existentes se pusieron en marcha los sistemas de protección la protección por un lado la protección sanitaria de la que hablaré pero por otro lado la protección frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia y fíjense cada ordenamiento echó mano de las técnicas que tenía disponibles adaptadas a una emergencia inédita nunca vivida el mundo se paró pero con una cierta operación de imaginería jurídica y política las instituciones a las que se recurrieron estaban en esos ordenamientos desde luego en el ámbito europeo donde los países sin reunirse sin que hubiera relaciones bilaterales ni que la unión europea hiciera esa tarea aplicaron las mismas medidas y la primera comunicación de la comisión europea acerca de la necesidad de la coordinación de las respuestas económicas a la crisis de la COVID-19 del 15 de marzo se apoyó sobre las soluciones que ya estaban aplicando 17 estados miembros de 27 es decir un porcentaje elevadísimo de estados miembros y qué medidas estaban aplicando esos estados miembros fundamentalmente lo que en España se llaman los ERTEs que es técnicas de ajuste del volumen de empleo a través de suspensiones de contratos de trabajo y de reducciones de tiempo de trabajo costeadas con recursos públicos lo explicaré esto más detenidamente lo que se llama la reducción parcial del trabajo 17 estados miembros estaban aplicando esas medidas y todos los estados miembros aplicaron esas medidas pero es que las aplicó el Reino Unido que estaba fuera de la Unión Europea las ha aplicado Islandia es que las ha aplicado el mundo entero para intentar que intentar que evitar la destrucción de empleo porque la alternativa a esas medidas eran los despidos en consecuencia se promovieron esas medidas y lo que va a hacer la Unión Europea es señalar voy a repartir fondos voy a buscar fondos voy a desafectar determinados fondos destinados a unos fines para destinarlos a otros fines y entre esos fines voy a señalar como fin prioritario la atención a la situación de trabajadores y empresas que dejan de producir si se comprometen a mantener el empleo esta es una institución muy ensayada en Alemania muy ensayada en Alemania en consecuencia Alemania practica estas instituciones con una un entendimiento un entendimiento de renuncias de todas las partes afectadas renuncia de los empresarios a despedir renuncia de los trabajadores a tener el 100% de sus remuneraciones porque pasan a tener un porcentaje de la remuneración a través de una prestación de desempleo que en general está calculado en torno al 70% de lo que reciben en una situación de actividad y por supuesto una renuncia un apoyo del Estado de los Estados de utilizar mecanismos públicos dineros públicos para este fin en España y en Italia no fue suficiente con las renuncias implícitas en la utilización de la institución porque en España en los 15 segundos días de marzo se destruyó casi un millón de puestos de trabajo casi un millón de puestos de trabajo de esos puestos de trabajo de cada tres dos eran temporales y fundamentalmente la contratación temporal era de mujeres en consecuencia las más afectadas un grupo especialmente afectado fue las mujeres en esa destrucción inicial del empleo en los segundos la segunda quincena que se hizo en Alemania perdón en España o en Italia acompañar esas técnicas de reajuste del volumen de empleo con técnicas de prohibición de los despidos que han sido técnicas intervencionistas incluso se ha dudado de su constitucionalidad desde el punto de vista de la libertad de empresa pero las normas Italia ha producido una norma que señaló que las empresas durante seis meses no podían recurrir a despidos económicos es decir por la COVID-19 evidentemente a un despido disciplinario en que hay un incumplimiento contractual de la persona trabajadora pueden recurrir y en España se señaló que las causas que motivaban los expedientes de regulación temporal de empleo no motivaban los despidos que es una causa compleja que ha dado lugar a una interpretación jurídica no uniforme que es relevante y junto con eso a los empresarios que han renunciado a despedir y que como consecuencia de esa renuncia a despedir han sido ayudados mediante sanciones en las cotizaciones a la seguridad social a cambio de compromisos de empleo de seis meses de duración es decir que aquellos países del sur de Europa donde la institución no ha funcionado con la fortaleza que ha funcionado en centro Europa donde realmente el despido es la última ratio y estaban muy acostumbrados a utilizar esta técnica ya en la crisis en la gran recesión la crisis financiera de 2008-2009 en los países del sur esas técnicas han sido apoyadas con medidas de intervención de los estados para la evitación de los despidos el problema que tenemos gravísimo es que cuando se levanten esas medidas excepcionales de la pandemia ¿qué va a suceder? si ese empleo se va a mantener o nos vamos a asomar que es el vaticinio del Banco de España y de todos los analistas económicos hacia un incremento importantísimo del desempleo que ha estado como diría embalsado embalsado a través de esos expedientes a través de esas técnicas en España en abril y mayo llegó a haber tres millones y medio de personas en esa situación de expedientes temporales de regulación de empleo en este momento no se han podido reincorporar a la actividad unos 700.000 trabajadores con tendencia al crecimiento porque estamos en la segunda ola de la pandemia en consecuencia vuelve a haber no estamos en confinamiento estricto pero vuelve a haber medidas restrictivas de la actividad económica bueno esta es una institución la medida estrella la medida estrella esta es la medida estrella de la pandemia para quien está pensada para los trabajadores indefinidos para los trabajadores indefinidos España ha producido normas para obligar también a la introducción en estas técnicas de los trabajadores temporales prolongando el periodo de esos contratos temporales pero es para los trabajadores indefinidos y quienes son los trabajadores indefinidos pues fundamentalmente varones de una determinada edad a partir de unos 40 años y con unas determinadas cualificaciones bajas o altas casi nunca intermedias ese colectivo ha sido el colectivo más beneficiado o más como diré atendido con las medidas excepcionales de la pandemia segunda técnica utilizada el carácter obligatorio del teletrabajo en Europa se establece el carácter obligatorio del teletrabajo antes de que usted señor empresario pueda poner en marcha una técnica de mantenimiento del empleo en que el estado va a costear con una prestación de desempleo para el trabajador del 70% de su salario y con unas exenciones a las cotizaciones a la seguridad social para esa empresa del 100% incluso si son pequeñas y medianas empresas que no llegan a 50 personas trabajadoras del 100% respecto de los trabajadores afectados por esa situación de empleo por el ERTE antes de eso usted tiene obligación de establecer el teletrabajo y eso se hizo de un día para otro en España del 14 al 15 de marzo pasaron de ser una figura que no alcanzaba ni el 9% de población activa el teletrabajo creció hasta un 30% hasta un 30% las empresas con stock de portátiles y medios instrumentos de trabajo a distancia agotaron sus existencias antes del cierre de la movilidad se permitió que las empresas colocaran en los domicilios de sus trabajadores los medios necesarios para seguir trabajando a distancia en régimen de teletrabajo ¿qué ocurre? pues que no pilló a todas las empresas en la misma situación porque algunas ya lo tenían experimentado de trabajo a distancia y otras no ¿quiénes tenían un mayor porcentaje de trabajo a distancia? pues las grandes empresas y las medianas empresas menos las pequeñas empresas ¿y dónde más? pues las empresas situadas en zonas urbanas y menos en zonas rurales en lo que se llama la España vaciada pueblos enteros donde vive muy poquita gente como consecuencia de inclemencias climatológicas y como consecuencia de inexistencia de aparato productivo y de nuevo ¿a quién afectó la imposibilidad de teletrabajar? a quien no tenía competencias digitales a quien no tenía competencias digitales y se trabajó con mayor facilidad donde había competencias digitales y de nuevo aquí hubo un decalaje por razón de género entre hombre o mujer porque saben ustedes en Europa y creo que su realidad es la misma hay un menor porcentaje de mujeres en profesiones Steam en profesiones científicas en nuevas tecnologías que en otro tipo de profesiones en consecuencia fueron necesarias unas capacidades digitales de la noche a la mañana para seguir en ese tipo de trabajo que fue el instrumento la primera opción empresarial de todo el sector servicios incluso del sector industrial evidentemente no donde es necesario el contacto físico por eso la pandemia ha afectado pues muy directamente a un sector que es básico en Europa y desde luego en España que es el turismo y la hostelería porque no puede desarrollar su trabajo con estas técnicas sino que necesita trabajo de contacto social y el pequeño comercio pequeño comercio del que depende una cantidad importantísima de trabajadores y dentro del pequeño comercio una cantidad importantísima de mujeres de mujeres en consecuencia a esos sectores productivos el teletrabajo no llegó pero fue la primera opción de las empresas grandes de las empresas de servicios incluso de todas las empresas según el Banco de España lo ha lo ha lo ha calificado de nuevo de nuevo con una con un sesgo de género de nuevo con un sesgo de nuevo para trabajadores por tiempo indefinido no para trabajadores atípicos evidentemente los riders esos trabajadores de primera línea donde estamos las mujeres no pueden hacer teletrabajo y fue el modo preferido porque fíjense el reparto de costes aquí es distinto prácticamente la empresa se queda como estaba se discute pues que si antes había un vale de comedor o de comida o un vale transportes eso deja de existir y se discute quién paga la conexión wifi si es el trabajador si es la empresa evidentemente el equipo es de la empresa pero en la pandemia muchos trabajadores pusieron sus equipos tuvieron que ser compensados por ese gasto pero prácticamente los gastos de la empresa son los mismos esto la diferencia puede ser en términos de productividad pero el gasto de la empresa es el mismo el trabajador o trabajadora sigue con el 100% del salario y el estado no invierte en prestaciones de desempleo y en exenciones en las cotizaciones a la seguridad social si puso en marcha un plan acelera para permitir la digitalización allí donde las empresas no tenían medios digitales y eso fue un coste para el estado es decir una acción subvencional dirigida a la conectividad a la digitalización estas son estas dos los expedientes de regulación temporal de empleo y el teletrabajo en toda Europa con carácter obligatorio el teletrabajo como primera medida y los el mantenimiento del empleo frente a los despidos han sido las medidas más importantes de la pandemia esto explicado muy 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 sencillamente y muy brevemente y vuelvo al retrato son medidas dirigidas a trabajadores adultos masculinos formados con competencias tecnológicas más que a mujeres que están en otros sectores de actividad y no pudieron beneficiarse ni de una ni de otra medida ¿qué ha pasado en la pandemia? en Europa y creo que en todo el mundo que ha significado una adaptación urgente de los ordenamientos laborales a valores que teníamos abandonados desde hace muchos años aquí ha habido un debate importantísimo ¿no? acerca de la vuelta en términos jurídicos al reformismo socialdemócrata a un reformismo socialdemócrata que la crisis financiera había ocultado y la no digamos la desaparición pero sí la colocación en un segundo plano del reformismo económico hay que atender a las personas porque estamos en una crisis humanitaria es una crisis de oferta y de demanda en consecuencia no se trata de atender solo a la empresa y a su competitividad y a su productividad sino de atender a empresas y trabajadores en consecuencia es una crisis donde se ha actuado con mayor equidad con mayor sentido social que en crisis anteriores y además toda Europa ha vuelto la mirada a los ordenamientos de seguridad social no solo a los ordenamientos laborales sino a las técnicas de seguridad social ¿por qué? por lo que he explicado porque las técnicas laborales llegaban a unos núcleos determinados de población fundamentalmente al trabajador por tiempo indefinido el trabajador que hace mini jobs o trabajadora el trabajador o trabajadora que hace el contrato cero horas el que no tiene unas horas de trabajo previas determinadas el que tiene una pobreza de trabajo que se acompaña de una pobreza de remuneración todo el mundo del trabajo atípico en general que es el mundo femenino que es el mundo más de las mujeres y de los jóvenes y de los jóvenes pues ese mundo no fue atendido por estas medidas laborales y a ese mundo tuvo que mirar la seguridad social entonces las medidas de seguridad social han sido importantísimas importantísimas porque lo que han hecho es un universalismo donde no llegaban las medidas laborales y no sólo para el sector del trabajo por cuenta ajena sino para el trabajador autónomo porque lo que la crisis puso de manifiesto es que el que cerraba su instalación como consecuencia de la prohibición de realizar actividad de trabajar y de moverse podía ser un empresario o un trabajador por cuenta propia o autónomo y lo que faltaban eran recursos en los hogares economía en los hogares no había ingresos en consecuencia lo que hace la acción de seguridad social es un mantenimiento de los ingresos el derecho del trabajo es un mantenimiento de los ingresos y del empleo y la seguridad social es un mantenimiento de los ingresos allí donde no hay empleo para mantener la demanda para mantener la demanda del país una demanda agregada para poder comprar en la cadena de alimentación porque hay que seguir viviendo y no se produce en consecuencia en Alemania que esto ha sido verdaderamente revolucionario donde la seguridad social alemana protegía exclusivamente al trabajador autónomo económicamente dependiente han extendido las ayudas a todo tipo de trabajador autónomo ayudas asistenciales y en España pues la prestación de desempleo se ha extendido ¿a quién? a las servidoras a las mujeres que quedaron sin trabajo como consecuencia del miedo al contagio que trabajaban en el hogar y que los patronos del hogar le dijeron no vuelva usted mañana porque tengo miedo al contagio porque no se sabía cómo contagiaba el virus lo que sabíamos es que contagiaba y mataba y muy rápidamente además hubo un crecimiento exponencial de la pandemia en consecuencia todo ese sector quedó sin protección y en España el servicio del hogar el servicio doméstico tiene protección de seguridad social pero no frente al desempleo tiene asistencia sanitaria tiene jubilación tiene protección por enfermedad pero no frente al desempleo entonces se tuvieron que poner en marcha unas prestaciones de duración temporal durante el estado de alarma para la atención de ese colectivo lo mismo sucedió con los contratos temporales con los trabajadores temporales que no tienen una carrera contributiva no les ha dado tiempo la media en España de los contratos temporales está en seis en una semana de duración con una semana de duración no se pueden adquirir derechos contributivos de seguridad social en consecuencia la acción del estado fue también establecer unas prestaciones de desempleo para el colectivo de los trabajadores temporales en los primeros días de marzo hubo trabajadores que abandonaron su trabajo como consecuencia de una oferta de empleo en una empresa que no pudo ser ejecutada por el estado de alarma por la pandemia quedaron sin protección alguna sin ninguna prestación de seguridad social y sin ningún contrato de trabajo y también el estado amplió el núcleo de los protegidos a través de prestaciones excepcionales de desempleo los artistas en espectáculos públicos no pudieron trabajar a lo largo de todo el confinamiento y no les llegaba a ellos los sistemas de trabajo a distancia en consecuencia fue otro sector necesariamente atendido a través de prestaciones extraordinarias de desempleo llegó en toda Europa el trabajo estacional de recogida de las cosechas en primavera para garantizar el abastecimiento de la población las fronteras estaban cerradas no podían la libre circulación se restringió tuvo que intervenir el consejo de la unión europea y la comunidad europea para decir a los estados abran sus fronteras tienen que pasar los trabajadores para poder permitir las campañas estacionales en la agricultura que se hace no con mano de obra nacional sino con mano de obra inmigrante desafortunadamente para poder abastecer a las poblaciones y para este tipo de trabajadores se hicieron contratos especiales una de cuyas especialidades fue la posibilidad de hacer compatible el disfrute de una prestación de desempleo con un salario por tanto fueron medidas medidas que fueron atendiendo situaciones de necesidad bueno el gran debate como saben ustedes bien es si los estados han sido capaces de hacer esto de una manera distinta como se hizo en la crisis del 2008 o 2009 el futuro derecho del trabajo pospandémico tendría que seguir con estas medidas que son medidas de equidad y de justicia social bueno esta es la gran discusión es difícil que esto que esto se se logre porque el incremento de la deuda pública el incremento del déficit público yo les digo por ejemplo las cifras que tengo para España el presupuesto de prestaciones de desempleo para el 2020 antes de la pandemia se situó en unos 20.000 millones de euros hemos gastado en torno a 40.000 millones de euros hemos doblado el presupuesto y no hemos terminado no hemos terminado y somos de los países que menos hemos invertido en la en la en la crisis de la pandemia en desempleo porque a todo ello ha de sumarse la atención sanitaria propiamente dicha de la que voy a hablar muy brevemente para cerrar la exposición entonces el gran debate del futuro es si los derechos del trabajo de la emergencia y de la seguridad social han sido capaces de atender a los más necesitados presidente del gobierno español decían todos los discursos iniciales vamos a vencer al virus nadie va a quedar atrás señor Macron he oído en directo muchísimas veces ha dicho la república francesa no permitirá que nadie quede atrás habrá una renta de subsistencia cueste lo que cueste el problema es que estamos en un momento ahora de los economistas y cuánto cuesta cuánto cuesta se lo pueden permitir los estados nosotros nosotros estamos en una situación en que hemos pedido ayuda a la Unión Europea de manera que se haga un reparto más equilibrado para atender más las necesidades de aquellos países que han sufrido más la pandemia y que tienen defectos estructurales mayores en los mercados de trabajo que aquellos que no los tienen y hemos tenido la oposición de lo que se llaman los países frugales que son Dinamarca Suecia Países Bajos Bélgica respecto de los países del sur Italia España Francia Alemania ha jugado una posición de contrapeso y parece que va a haber un presupuesto europeo distinto por vez primera donde se va a mutualizar la deuda por vez primera que han parado fíjense ustedes Hungría y Polonia porque no consienten que la Unión haya puesto como condición para la ejecución de este presupuesto el respeto del Estado de Derecho fíjense ustedes el respeto del Estado de Derecho porque lo que el señor Orbán hizo el 9 de marzo fue derogar todo el derecho del trabajo en Hungría todo el derecho del trabajo y dejar a los empresarios en la gestión directa de la crisis por supuesto fue llamado al orden por la Comisión Europea y ha participado de las decisiones del Consejo Europeo que es el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea bueno muy brevemente voy concluyendo esto ha sido unas medidas muy necesarias muy espectaculares al propio tiempo la conclusión es que el derecho del trabajo ha jugado en esta crisis un papel estelar un papel estratégico esencial no ha jugado un papel marginal como lo jugó en 2008 sino ha sido un papel de integración social absolutamente decisivo de ayuda el derecho del trabajo y de la seguridad social de mantenimiento de la actividad económica un papel absolutamente decisivo y junto con esto voy señalando muy rápidamente debemos dar entrada a lo que se llaman los servicios esenciales y dentro de los servicios esenciales al sistema sanitario y en esos servicios esenciales que son los trabajadores que podemos llamar del último kilómetro que fueron los trabajadores que estuvieron cerca de los mecanismos de distribución los que llevaron los ordenadores a los trabajadores para el teletrabajo los que llevaron las comidas a los mayores que no podían salir para ser alimentados los que realizaron trabajos de cuidado en residencias donde ha habido un número de muertos verdaderamente insoportable que una sociedad digna no se puede permitir las condiciones que tenían las residencias de mayores esos trabajadores los riders estos trabajadores de esenciales los que atendían en los supermercados que estaban en las farmacias los que junto con el sector sociosanitario realizó un trabajo que ha sido muy reconocido socialmente que pasaron de ser los grandes olvidados por la mala consideración social de ese tipo de trabajos en general no cualificados y con bajas remuneraciones se les ha reconocido y se les ha hecho un homenaje por su heroísmo y porque realmente desempeñan un papel central en la construcción de las sociedades y en ese tipo de trabajo último de escasa remuneración pues hay una proporción mucho más alta de mujeres que de hombres con lo cual pues la brecha de nuevo pues se manifiesta en este punto y voy concluyendo en el sector sanitario y sociosanitario la presencia de mujeres es abrumadoramente mayor que la de hombres y es un sector que ha estado estresado absolutamente donde se ha trabajado muchísimo sin medios de protección inicialmente porque no se conocía no disponíamos el mercado únicamente era china Europa había tomado decisiones estratégicas absolutamente equivocadas de no producir determinados bienes porque los compraba más baratos en otros mercados más que pagar a los trabajadores nacionales para que los produzca se compran más baratos en otros mercados en el retorno de este estado de bienestar del estado intervencionista que señala no se puede despedir apareció el estado para decir también a las industrias ustedes se tienen que poner a fabricar mascarillas aunque no lo hayan hecho nunca son industrias del textil pues no hace falta que estén fabricando ahora moda pero si tienen que fabricar mascarillas o hidrogeles son la industria química y no los fabricaban porque se compraban en el mercado chino en consecuencia esto ha supuesto un cambio de decisiones estratégicas verdaderamente importantes todas las cadenas de aprovisionamiento quedaron cortadas los bienes no llegaban porque las fronteras estaban cerradas entonces hubo que empezar a producir algo que no se producía anteriormente y en este sector sanitario y sociosanitario que tiene un nivel de morbilidad y un nivel de letalidad enorme está fundamentalmente protagonizado por mujeres por mujeres de manera que la pandemia ha tenido efectos muy negativos sobre la situación de las mujeres manteniendo la igualdad y la no discriminación como un objetivo irrenunciable pero es que las cifras hablan por sí solas y dicen lo que dicen y muestran esa foto que el coronavirus nos ha proporcionado y voy concluyendo voy concluyendo el funcionamiento del teletrabajo pues en el funcionamiento del teletrabajo todos los ordenamientos nacionales Estados Unidos incluso que desde la era Reagan no intervenía con Trump ha adoptado medidas de protección frente a la enfermedad ha reconocido una licencia de enfermedad y una licencia para el cuidado de familiares porque el sector educativo se cerró en todo el mundo el sector educativo ¿quién atendía esas excepcionales cargas familiares? ¿quién atendía eso? estaban los mayores los centros de día se cerraron y los centros educativos se cerraron los niños y los mayores estaban en los hogares en los hogares pues de nuevo aquí aunque los derechos de conciliación se aumentaron fueron las mujeres las que atendieron esas necesidades excepcionales de cuidado en una proporción muy superior a la de los hombres de manera que muchas mujeres en teletrabajo hay una encuesta reciente de Eurofam que tiene la sede en Irlanda y que es una una organización de análisis para toda la Unión Europea ha señalado que el descontento de las mujeres con el teletrabajo está un 70% en un 73% 78% según países en comparación con varones donde el descontento está en un 20% y esto se debe a que el reparto de cargas familiares en el teletrabajo ha sido distinto de manera que el teletrabajo de la pandemia de la COVID-19 que ha sido un teletrabajo forzoso ha sido un modo de colocar a los trabajadores en su domicilio porque no se podía mover en su domicilio y el domicilio se convirtió en telecolegio en teletrabajo y en telehogar y de todo eso respondía fundamentalmente la mujer fundamentalmente las mujeres en consecuencia la carga de cuidado se ha incrementado el teletrabajo se ha mantenido a costa muchas veces de un sesgo de género muy claro muy claro y España ha aprobado ya una ley de teletrabajo post-COVID post-COVID que es una ley desafortunadamente más del siglo XX que del siglo XXI donde esperemos que estas experiencias no se vuelvan a repetir no se vuelvan a repetir porque el teletrabajo no es el trabajo en el domicilio no es aparcar al trabajador o a la trabajadora en el domicilio para que cuide el hogar el teletrabajo se define por la libertad del trabajador para elegir el lugar de trabajo que no necesariamente es el domicilio es un lugar distinto a la empresa pero que elige la persona trabajadora ese es un teletrabajo post-COVID un teletrabajo moderno las empresas tecnológicas que pueden tener su mano de obra contratada en todo el mundo y cada uno trabaja en un sitio distinto hacia eso caminamos hacia eso caminamos a ese nuevo tipo de globalización caminamos pero el teletrabajo COVID que ha sido muy útil por lo que he señalado del reparto de sacrificios sin teletrabajo pues el endeudamiento público el gasto en protección de desempleo hubiera sido mayor al que ha sido ha reposado en buena medida sobre los hombros de las mujeres que han tenido un incremento absolutamente excepcional del trabajo de cuidado no remunerado porque se han ocupado de las cargas familiares de las cargas educativas y de las cargas de los mayores entonces esto arroja una foto una foto de un mayor crecimiento de las desigualdades durante la pandemia para las mujeres tanto en retribuciones tanto en técnicas de atención a mujeres y a hombres porque formaban parte en menor porcentaje del núcleo duro del mercado de trabajo que es el que pudo subsistir mejor a la pandemia en consecuencia fueron demandantes en mayor número de ayudas asistenciales a medida que en la escala de trabajos la cualificación va bajando fueron absolutamente esenciales en el trabajo sanitario y sociosanitario y en la atención de las cargas familiares resumo en España ha habido tres grupos de trabajadores peor parados en la crisis peor parados el primero fíjense con todo no han sido las mujeres el primero han sido los jóvenes de menores de 24 años hombres y mujeres jóvenes de menores de 24 años porque ninguno estaba en una situación de estabilidad que pudiera acogerse a las medidas puestas en marcha por el Estado para proteger que actuaron sobre un mercado de trabajo de la antigua etapa de un mercado de trabajo con contrato indefinido esto no lo tienen los jóvenes los jóvenes tienen medidas atípicas de subsistencia hacen compatible los estudios con un poquito de trabajo tienen empleos menores en consecuencia hasta los 24 es el grupo de población más afectado y con un porcentaje de desempleo 30% en España de un 30% el segundo grupo de más afectados son las mujeres de cualquier edad también están en menores de 24 y el tercer grupo de afectados han sido los menos cualificados hombres y mujeres menos cualificados sobre esos tres grupos de población laboral la pandemia ha tenido unos efectos mucho más negativos que sobre otros trabajadores esto yo creo que obliga a una reflexión hacia el futuro que sigue siendo una reflexión de igualdad porque la pandemia agrava las desigualdades agrava las desigualdades las agravó no se comportó igual con quien tenía un contrato indefinido que con quien tenía un contrato temporal la pandemia no se en Panamá en Madrid los barrios que en la segunda oleada han estado cerrados ha habido restricciones a la movilidad son barrios pobres no son barrios ricos el virus ha actuado más en la pobreza que en la riqueza porque hay menos condiciones de higiene hay menos condiciones de habitabilidad la segunda ola empezó a transmitirse a través de equipos de trabajadores de temporada en las distintas cosechas que pasaban de las distintas regiones españolas y de los distintos países europeos y trajeron el virus ya en junio julio cuando el estado de alarma se había levantado el 21 de junio tuvimos muy poquitos días de bajos contagios volvimos a través los mataderos donde hay concentración de insalubridad de insalubridad para porque las medidas de higiene y de distanciamiento social no se pueden emplear de la misma manera en determinados ambientes o en determinados núcleos que en otros en consecuencia yo creo que esto obliga a una reflexión hacia el futuro de la necesidad de solidaridad y de que estamos en una oportunidad es una enorme calamidad una enorme desgracia la COVID-19 pero es también una enorme oportunidad para una construcción más solidaria de las sociedades donde por fin podamos hacer real la igualdad la igualdad desde todos los puntos de vista me parece esencial la igualdad de la mujer pero creo creo y estoy hablando para un grupo de personas de las cuales algunos ya somos mayores otros de ustedes son muy jóvenes todavía pero que yo creo no sé cómo está organizada la sociedad panameña no puedo hablar sin conocimiento de causa pero las sociedades europeas están encaminadas están organizadas hacia lo que se llama el envejecimiento activo son sociedades que están que están atravesadas por tres líneas de transformación esenciales que la pandemia no ha hecho más que acelerar una es la digitalización otra es el cambio climático el cambio energético porque si no tendremos una nueva pandemia esto no ha hecho más que acelerarlo y la tercera es el envejecimiento de la sociedad el envejecimiento de la sociedad por tanto son sociedades que están que tienen ayudas para los mayores pero no tienen ayudas para los jóvenes los jóvenes son una generación estos menores de 24 que no tienen posibilidades entonces en Europa ha empezado un debate acerca de la necesaria mirada de los mayores y yo me siento más yo hacia los jóvenes de los jóvenes hacia los mayores pero sin presente no hay futuro sin presente no hay futuro y el presente es la cotización a la seguridad social es el trabajo y este presente es atípico no son los contratos que hemos conocido nosotros son otro tipo de contratos donde están los jóvenes y estos no podrán mantener las pensiones del futuro y las pensiones no podrán mantenerse sin el cuidado no llegará con una cantidad económica al mes lo que la crisis de la COVID ha puesto de manifiesto es la importancia del cuidado del cuidado personal no llegará con una pensión es necesario que todos los sistemas evolucionen hacia la protección de la dependencia como un nuevo riesgo social como en el 19 fue el accidente de trabajo pues ahora tenemos un riesgo social importantísimo que es la dependencia y el debate sobre pensiones que se limite exclusivamente al dinero a que cuestan las pensiones y a un factor de sostenibilidad económico será un debate insuficiente si no introduce el tema del cuidado y ese cuidado precisa de jóvenes por eso creo que la pandemia ha cambiado muchas cosas muchas cosas pero que sobre todo abre una fase en la que estamos adentrándonos de reflexión futura sobre qué queremos sobre qué futuro queremos si nos dejan opinar lógicamente y yo creo y acabo que las sociedades o academias de derecho del trabajo y de la seguridad social tenemos mucho que hacer en este momento somos lugares privilegiados de opinión porque nuestras disciplinas han sido instrumentos esenciales para la contención social frente a la pandemia sin derecho del trabajo y de la seguridad social esto no se podía haber manejado se pudo haber manejado en la crisis del 8 y 9 porque fue una crisis de mercado financiero pero ahora era imposible no manejarlo con los instrumentos laborales y de seguridad social por eso la sociedad panameña la española y la elección que hagamos en la sociedad mundial en la sociedad internacional creo que debe caminar hacia una mayor presencia de nuestras instituciones en la formación de opinión para reducir las desigualdades que están agravadas por la pandemia y para lograr un mundo mejor en todos los sentidos más cohesionado y desde luego más igual por edad por sexo y por género perdonen la ascensión no sé si he expuesto las líneas generales de lo que ha sido la pandemia en Europa podría si necesitan más información sobre algún país en concreto y yo estoy en condiciones lo daré con mucho gusto muchas gracias por su extraordinaria intervención que estoy seguro habrá aportado para quienes estamos asistiendo a este a este evento importantes y decisivas reflexiones creo que la 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 y quienes estén conectados a este evento han tenido una oportunidad inapreciable para ver o entender una visión tan profunda y tan extensiva de el papel del derecho del trabajo y la seguridad social y su necesidad para lo que venga después en la pandemia me tengo ahora el placer de presentar doctor a la vicepresidenta de nuestra academia queríamos dar las gracias a la señora ministra que se tiene que retirar porque tiene un consejo de gabinete pero estoy segura que usted le puede dar un agradecimiento y una despedida por acompañarnos muchas muchas gracias señora ministra por habernos acompañado en esta parte de la jornada y desde luego que creo que todos entendemos que para una ministra de trabajo particular en ministerio particularmente lleno de de incidencias y en este periodo tan delicado que implica responsabilidades ha sido un esfuerzo que que apreciamos y la necesidad de que usted tenga que ir a atender sus sus compromisos y sus responsabilidades en este en este en este entorno donde han prevalecido las mujeres que creo que no podemos decir que aquí no 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 le hemos dado un espacio esto lo hemos honrado con la señora ministra muchísimas gracias doctor y muchísimas gracias nuevamente a Padeira a la USMA y un abrazo fuerte virtual a la doctora María Emilia que la verdad es que nos ha dado un panorama enriquecedor de todo lo que está pasando en Europa y a la que hemos estado dando seguimiento nos han convocado un consejo de gabinete extraordinario. Así que fue un placer compartir con ustedes y les mando un abrazo y muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias, señora ministra. Bueno, ahora continuamos y vamos a presentar a la profesora Deca Nieto Villar, que es vicepresidenta de nuestra academia y una distinguida profesional del derecho graduada en la Universidad de Panamá con estudios de maestría en género y desarrollo, especialización en derecho del trabajo, diplomado en gobernabilidad y gerencia política de la Universidad George Washington y la Universidad de Panamá. Actualmente tiene una gran participación en muchas entidades que tienen que ver con derechos humanos en general y también con los temas que nos ocupan de la mujer. Ha sido expositora en tantos, en muchos eventos en Panamá y fuera de Panamá. Además, ha ejecutado diversas consultorías para organismos internacionales en los cuales estoy convencido que ha dejado muy bien el nombre de Panamá y de los profesionales que se dedican al derecho del trabajo en nuestro país. Recientemente tuvo una participación de carácter técnico en la mesa de diálogo tripartito por la economía y el desarrollo laboral. Con el mayor gusto, a mí también ex alumna de Canieto, me es el placer de concederle la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días y muy buenas tardes. Decana Ana Matilde, doctora Margarita Centella, presidenta de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, doctor Orlando Morgas, pero muy en especial a la doctora María Emilia, que me ha colocado en una posición bastante retadora porque su exposición ha abarcado y ha superado todo lo que yo pude haber dicho y más. La radiografía planteada es muy parecida, es casi idéntica en algunos aspectos, salvo en el tema de seguridad social. Yo quisiera decir con mucha humildad que este tipo de eventos hay que agradecerlos porque son los momentos que nos permiten no solamente reconocernos como personas que estamos en un mundo muy retador, como es el mundo derecho del trabajo, sino aquellos hombres y mujeres que entendemos que entendemos que nuestro rol como parte de, o como laboralistas, va más allá del tema jurídico y trasciende lo jurídico para lo personal o lo laboral, lo humano. Así un poquito parafaseando a Simón de Beauvoir, porque lo que ha traído la pandemia tal cual como lo ha expresado la doctora María Emilia es resaltar lo humano, evidenciarlo de una manera dramática, nefasta y ver de qué manera las personas que en su momento tenían o tienen la manera de llevar adelante políticas, lo han hecho de una manera adecuada o no y además no se ha acabado. Todavía estamos aprendiendo porque la situación lamentablemente no termina. Como no tengo mucho tiempo, porque afortunadamente María Emilia nos ha brindado ese conocimiento, voy a tratar de resumir, pero partiendo de la premisa que nuestras realidades son idénticas, nuestras diferencias son geográficas, son distancias, acortadas un poco por el tema virtual, pero podemos plasmar esa realidad y colocarlo en un Panamá y lo que nos ha contado es muy parecido, es igual, casi igual. Yo también quisiera dos cosas que pensé en hacer, resaltar siempre este tema de la participación femenina en estos espacios, porque a veces encontramos resistencia, pensamos que hemos superado muchos temas, pero cuando colocamos temas que se identifican con mujeres, todavía ese micromachismo, el neopatriarcado resalta y dice, ah, esos son temas no tan importantes, o esos son temas exclusivamente de mujeres, y resulta ser que plasmarlo desde la academia nos ayuda a entender que no solamente es un tema individualizado para mujeres, sino que es un tema que involucra a la sociedad y que impacta duramente a los seres humanos. Y lo otro, que lo dije ayer y dije, lo voy a hacer, quiero agradecerle a mi madre, porque es mi inspiración para haberme involucrado en estos temas, fue la que me dijo, hija, usted tiene que caminar hacia un mundo en el cual las mujeres tengamos espacios y que tengamos igualdad, pero con sus palabras muy del campo, así como somos la mayoría de los que estamos acá, y tenemos que reconocernos y resaltar esos ánimos. Mucho se está hablando cómo afecta la crisis a las personas, a los grupos, a la gente, pero la primera premisa que tenemos que identificar, tal cual como lo planteó María Emilia, es que la crisis no afecta a todos por igual. Afecta de manera diferenciada, según seas, mujer, hombre, joven, indígena, persona que vive en un ambiente rural, que sí es afrodescendiente. Lo que sí nos ha venido a resaltar, que algo que ya sabíamos, que nuestras realidades son diferenciadas y no son equitativas, y no son justas. Y para las mujeres, en este periodo de pandemia, no ha sido nada justo. No solamente lo han evidenciado, sino que lo han explotado de una manera tan nefasta, que eso que veníamos diciendo, el planteamiento de las posiciones que jugaban hombres y mujeres, los roles, el tema de la conciliación familiar que no se había evidenciado, nos llevó la pandemia, y no solamente no ha cambiado, sino que nos vemos embuidas en un gran hueco en el cual tenemos todas las dificultades que enfrentamos en el mundo de trabajo formal, remunerado y en el no remunerado. Nos trajo un estremecimiento esta pandemia. Todos vivimos mucho miedo, y vivimos mucho miedo en este momento. La incertidumbre nos agobia. Esta nueva normalidad llegó para que estas condiciones, que ya eran inequitativas anteriormente para las mujeres, marcadas por una debilidad institucional en un país en el cual tenemos reconocimiento mal de más, pero una aplicación muy débil. Esto nos llega y lo que nos hace es entender que ese reto que existe ahora no solamente persiste, sino que se agrava. Antes de la pandemia, el panorama del derecho del trabajo, el trabajo de las mujeres en Panamá, no era alentador. De hecho, teníamos muchas tareas pendientes que teníamos que resolver y lo estábamos viendo. El primer reto y desafío que teníamos en Panamá para el trabajo de la mujer, previo a la pandemia, era la misma construcción de las normas legales. Porque una de las características de las normas legales panameñas, desde la constitución, pasando por normas legales y administrativas, es una marcada connotación al derecho, a la protección, desde la trabajadora madre, desde la maternidad. Entonces, en principio, ese fundamento de construcción de normas nos dice, bueno, cuál es nuestro rol y cuál es lo que vamos a resaltarle a la mujer. Pero más allá de eso, y a pesar de que nuestras normas se consideran y se defienden aspectos de principio de igualdad de salario, de no discriminación en el empleo, de contar con protecciones específicas sobre el tema de prácticas discriminatorias, como es la ley 7 que planteó la ministra y que aquí la doctora Ana Matilde fue la propulsora de esta norma, ese tema, esa construcción de normas, en la aplicación de las mismas, no tenemos ningún tipo de resabio o de temor de decir que en la aplicación no hemos hecho bien la tarea. De hecho, todo lo contrario, tenemos una dificultad más grande, porque ahora se nos dice, en ese momento se nos dice es, de que se quejan si ya tienen las normas. Tienen normas, entonces, ¿por qué no pelean para aplicarlas? Pero en el camino, en esa construcción de normas y en su aplicación tenemos dificultades en materia presupuestaria, disposición de las autoridades para hacerlo, pero sobre todo, y eso lo vamos a ver y lo vamos a explotar mucho, en la debilidad institucional que tenemos, en el reconocimiento de derechos muchas veces fundamentales. Entonces, para caracterizar un poco las normas que tenemos en Panamá, prepandemia, en el tema del embarazo, buscan el derecho a la licencia de maternidad, la lactancia con derecho en periodos horarios, se establecen algunas normas muy abstractas sobre el tema de las guarderías, que todavía nosotros no logramos entender que si nosotros no establecemos claramente cómo se tienen que hacer, no tenemos esos centros de atención infantil que impactan en la vida de las mujeres principalmente, sin restar la participación cada día más mayoritaria que se da por parte de los hombres, pero que recaen en las mujeres. También el tema del derecho a la estabilidad laboral durante el periodo de maternidad, de la licencia de maternidad y posteriormente, y bueno, también el tema de establecer algunas consideraciones en cuanto a la protección de la mujer al momento de estar en el embarazo. Entonces, obviamente, este es en principio las normas que tenemos en cuanto al derecho del trabajo a la mujer. Sí vamos a encontrar otras normas y otras normas generales. Lo que pasa es que cuando construimos normas y no las realizamos a una población específica tan necesitada en algunos aspectos como es la mujer, y de igual manera lo podemos hacer con los jóvenes, con las poblaciones indígenas y rurales, vamos a tener dificultades en la aplicación. Y eso lo veíamos y lo vemos en la actualidad. Entonces, antes de la pandemia, la discriminación que experimentaban las mujeres en el trabajo, la vemos como lo ha planteado María Emilia, discriminación salarial, discriminación sexual, el trabajo no remunerado que desarrollan las mujeres de manera casi absoluta. En Panamá tenemos que trabajar mucho con el tema de la conciliación familiar porque recae en la mayoría de los casos en la mujer. Tenemos también mucho la situación de la gestibilidad del trabajo femenino que se promueve o reduce en función de la situación económica y en momentos de crisis económica como las que estamos viviendo, las primeras que somos expulsadas del mercado formal de trabajo somos las mujeres. En cuanto a las condiciones de trabajo, previamente también teníamos muchas dificultades porque la mayor parte de las mujeres, y eso lo vamos a ver también porque si vemos la cantidad de contratos antes o después, los contratos que suscriban las mujeres en Panamá en su mayoría son contratos por tiempo definidos. A pesar de que existe una norma de protección que dé relevancia o que se presuman indefinidos, la mayor cantidad de contratos definidos corresponden a mujeres. Y obviamente se aplican, como lo planteó también la anterior expositora, en aquellos sectores de trabajo en donde los salarios no son necesariamente los más altos. Lo cual afecta obviamente la vida de las mujeres. Afecta porque, y en Panamá se da una situación con el trabajo doméstico que siempre hay que denunciar y siempre hay que plantear, que además de tener un salario mínimo por debajo de todos los otros sectores de la población, como si el valor del trabajo doméstico fuera menor, como si no fuera un trabajo importante, o como si no fuera trabajo. Además tiene un periodo horario mucho más amplio, causales de vestidos específicas, y obviamente tenemos esa consideración, y es la construcción de norma en cuanto al trabajo doméstico de manera diferenciada. Y adivinen quiénes son las que realizan el trabajo doméstico de manera mayoritaria. Somos las mujeres. Entonces, así vamos viendo cómo es el imaginario de la construcción social en donde nos ubicamos nosotras las mujeres. Si es verdad, somos las que más estudiamos, pero no somos las que recibimos el mayor salario. Si es verdad, somos las que estamos desarrollando mucho más esfuerzos en cuanto a acceder a mayores recursos académicos. Pero eso no se refleja en las posiciones de poder, o en las posiciones de tomas de decisiones, o en las decisiones que se tienen que dar para cambiar la vida. Entonces, ¿quiénes están tomando decisiones? Resulta ser que en un país en donde estudian mal las mujeres, son los hombres, sin menospreciarles sus capacidades, los que lo están desarrollando. Entonces, antes de la pandemia, la historia de las mujeres que desarrollaban un trabajo de remunerado representaba retos. Lo que se agrava entonces en algunas categorías, como lo hemos visto, como son los jóvenes, las jóvenes, las adultas mayores, las indígenas, los migrantes y las migrantes, que realmente tenemos una tarea muy, muy importante que realiza, urgente, como sociedad con los migrantes. Los indicadores de Panamá, obviamente, ya no lo vamos a plantear, pero sabemos que en Panamá el desempleo está mayoritariamente con rostro de mujer, la pobreza está con rostro de mujer, las personas que no consiguen empleo, por ser muy jóvenes o muy adultas, tienen cara de mujer, y las personas que no buscan trabajo en Panamá, de manera mayoritaria, porque tienen que cuidar hijos, o personas mayores, familiares, son mujeres. Entonces, ese nivel de acceso que puedan tener estas personas a el trabajo formal remunerado, obviamente está en cuestionamiento. Entonces, ¿dónde están las mujeres en Panamá en el COVID? Nosotros realmente quizás no fuimos sorprendidos de que venía la epidemia, de que venía el coronavirus, de que venía el COVID, porque desde diciembre se plantearon las noticias de que venía, estaba en China. Pero en ese momento de desinformación, y recuerdo como algo muy pintoresco, que Panamá decían que no iba a llegar el coronavirus ni el COVID, porque como teníamos un clima muy cálido, o muy caliente, ese virus iba a morir antes de llegar a Panamá. Y celebramos carnavales, que me pareció muy bien, porque imagínense lo que vino después del confinamiento, porque no creíamos y no consideramos que el impacto de la epidemia iba a ser tan fuerte y tan grande. Nos agarra la epidemia y nos agarra de una manera muy expuesta, muy vulnerable. No estábamos preparadas ni preparados. De hecho, el día que declaran en Panamá la epidemia, o sea, estábamos mi familia y yo celebrando el cumpleaños de mi papá. Y yo no lo volví a ver meses después, porque esa fue la última vez que logramos encontrar. No esperábamos, ni siquiera sabíamos ni pensábamos que eso iba a pasar. Las primeras, las mujeres son las primeras en responder como trabajadoras ante la situación de pandemia. Estas mujeres son las que son las profesionales de salud de primera línea, están en la primera fila, lo que mencionaba María 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 María, las que están expuestas, vulnerables, las que tienen una afectación muy importante. Y son las que satisfacen las necesidades básicas en salud. En los hospitales, en los laboratorios, en las farmacias, la limpieza, la administración de estas acciones. Ahí están las mujeres cuando comienza la epidemia. Están en la primera línea de lucha contra la epidemia. En puestos de trabajo de alto riesgo y que suelen estar en condiciones desfavorables en contratación, en el mismo caso de España, y de remuneración en relación a los otros trabajadores del sector salud, que si bien tienen un rol muy importante, no son los que están en la primera fila. ¿Qué son las mujeres en la pandemia? Son cuidadoras no remuneradas. Son las guardianas. En ellas los efectos de la crisis se multiplican dado que son las responsables designadas de evitar el contagio del resto de la familia. Mantener la salud, la salubridad del hogar, dar deporte emocional, evitar los recursos en la familia. Esas son las mujeres. En lo personal. Están ubicadas las mujeres entonces en el comercio minorista. En su mayor porcentaje en Panamá. Estos comercios fueron los primeros que fueron afectados con los cierres. Entonces se quedaron en su casa sin tener una respuesta clara en el momento. Hablando sobre la distribución de las tareas del hogar, es importante saber, y todos sabemos que no es equitativa. De hecho, la frase todavía de yo te ayudo en el hogar es una constante. Todavía no quitamos del imaginario que no es que me estás ayudando. Es que esto es responsabilidad y todo nos corresponde. Esto es una realidad. Entonces el cuidado del hogar corresponde a la mujer. Y además de eso, la aplicación del teletrabajo, que fue casi impuesto también en Panamá. Teníamos una ley que se había aprobada en febrero, no había sido reglamentada, pero sí se emitió un decreto en el cual se recomendó o se sugirió desarrollar el trabajo a través de este mecanismo virtual, teletrabajo. Que en ese momento, a pesar de que no lo es en definición doctrinal, sí se consideró como trabajo a domicilio. Desarrollado a través de las tecnologías de la información. Y obviamente esta situación golpea fuertemente a las mujeres. Casos muy anecdóticos como tener en su casa no hay espacio para poner en una computadora. Porque no son las condiciones del hogar, las condiciones de espacio, las condiciones climatológicas. Ustedes saben el calor que hace en Panamá. En estos hogares, en la mayoría de los casos, necesitará aire acondicionado a teletrabajo. Y los equipos no fue que les llegaron de una vez. Algunos tuvieron que resolver el tema de los equipos por sus propios medios. Para mantener su trabajo. Porque vamos a ver cómo la presión de mantener su puesto de trabajo va a ser explotada de una manera impresionante por las empresas. Además del teletrabajo, que María Emilia lo ha planteado muy bien, el tema de los costos de los servicios básicos que en su momento, y hasta agosto, no se planteó una reglamentación de la ley. Pero que se recargó entonces en las familias y en estas mujeres que desarrollaban su trabajo. Porque ya estaban en electricidad, estaban en un lugar todo el día, o sea, que tenían que asumir el costo. Hasta agosto no se aprueba una reglamentación que habla que se tiene que negociar con la empresa. Cuando se plantea esos temas de negociación, yo tengo que decir que a mí me genera mucha conmoción. Porque colocar a un trabajador en condiciones de vulnerabilidad, y en este momento, a negociar con una empresa, o me pagas mi porcentaje de luz, o mantengo mi trabajo, créanme que no va a ser una persona que va a exigir mucho. Ese tema de negociar hay que analizarlo muy bien. Y adicional a eso, que es muy importante que lo sepamos, en principio no, sobre todo a las que no eran de clase media, las de clase baja o popular, sus hijos no fueron a la escuela hasta por allá, por julio, julio, agosto, dependiendo del colegio. Aquellas que tenían hijos en educación privada, nunca dejaron de acompañar a sus hijos en este proceso. O sea, que esta era la combinación perfecta. Trabajo, cuidado, trabajo formal, cuidados del hogar, y además ser maestra o educadora en su casa. Imagínense esa trilogía, y pueden ser muchas otras más. Ya en el 20 de marzo del 2020, se aprobó el decreto 81, en donde se estableció un mecanismo, o una especie casi de operativizar las suspensiones de contratos por fuerza mayor o caso por frito que ya estaba en nuestra ley laboral. Las instituciones no estaban preparadas, las empresas lo que hicieron en principio fue decirle a la gente que se quedara en su casa, que después veían. Se aplicó el decreto 81, y hasta el momento, y tengo aquí los datos del Ministerio de Trabajo, que hasta septiembre del 2020 existían 81.000, dice, contratos suspendidos de trabajadores, no está desagregado por sexo, pero hablan de 281.806 trabajadores suspendidos en Panamá. A la fecha, bueno, esta es hasta el 20 de octubre, dice que existen 81.359 trabajadores reactivados. Compañeros, eso no es ni la mitad de personas reactivadas. Ahora bien, también hay muchas cifras ocultas, porque muchas empresas o bien no suspendieron formalmente, así que pueden ser más las cantidades suspendidos, o bien no han comunicado que han reactivado a sus trabajadores para evitar el pago de la cuota de seguro social, los impuestos y demás, y economizar y ahorrarse esos montos. Entonces, lo que están realizando es pagándole, quizás las personas están trabajando 100%, pero les pagan por servicios profesionales. Entonces, esta es una realidad que estamos viviendo. De igual manera, y a pesar de que no era el tema que iba a tratar, pero como lo tengo abierto, también tengo los contratos de trabajo inscritos en Panamá. Entonces, los que vemos aquí, que a septiembre, de agosto, de julio a septiembre, que fue cuando comenzaron a reactivar las actividades en el Ministerio de Trabajo, porque estuvo cerrado por tres meses o cuatro meses, ahí vemos que se van reactivando nuevos contratos, como les dije, en su mayoría, los contratos por tiempo indefinido corresponden a mujeres y los contratos por tiempo indefinido a hombres. También hay una categorización por sector que es muy importante analizar, porque eso también nos va a ir diciendo a dónde se van a colocar a las mujeres en este tiempo. La afectación por el confinamiento no solamente nos afectó en el tema del trabajo formal y productivo, nos afectó en muchas cosas. Es verdad que el tema de salud pública es resaltable, es lo que había que hacer. Pero este tema no es neutro para las mujeres, no fue neutro para ellas. Y nos expuso y nos vulneró de una manera muy lamentable. Y más adelante lo vamos a ver y trataré de hacerlo muy puntual en aspectos que considero que podríamos resaltar. En la pandemia, en el medio de la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo afecta a las mujeres panameñas en cuanto a su inserción laboral a los trabajos productivos formales? Ojo que en Panamá las mujeres están situadas, en su mayoría, en trabajos informales. Son las que resuelven. Acá en Panamá le llamamos camarones. Esa es una manera muy coloquial de expresar nuestro trabajo informal. El trabajo informal en Panamá es la marca de país para las mujeres. Obviamente, ahora con la dificultad de insertarse por la existencia del trabajo de cuidado y de resguardo de las dificultades que existen, va a dificultar los temas de acceso a las mujeres. Eso es una realidad y eso hay que establecer una política pública urgente. Luego vamos a ver la salud mental y el equilibrio emocional. Tenemos mujeres y hombres también, pero con una recarga mayoritaria de trabajo a mujeres que están siendo afectadas por su salud mental. El anuncio del nuevo confinamiento que han señalado para diciembre ya ha generado que el aumento de depresiones y ansiedad se dé. Al menos las mujeres reconocen que lo tienen. Los hombres por su tema cultural no lo hacen, pero eso es una realidad. El tema de la violencia contra las mujeres. Tenemos a estas trabajadoras, o teníamos y tenemos a estas trabajadoras desarrollando un trabajo productivo y de cuidado conjuntamente o viviendo con la persona que les agredía. En Panamá las denuncias de violencia en el familiar disminuyeron en la pandemia, pero no fue porque no se dieron casos de violencia, sino porque no podían denunciar que estaban siendo agredidas y sometidas a maltrato. Entonces, ¿quién? O sea, yo como trabajadora tengo que entregarle un informe a mi jefe, a mi jefa, pero estoy metida, embullida en una situación tan delicada como la afectación de mi vida, que si no es el COVID, es un posible femicida que va a acabar con mi vida. La falta de autonomía económica y física resulta ser que las primeras que han sido sacadas del trabajo formal han sido mujeres. En sectores en donde están mayoritariamente mujeres. Y en Panamá el sistema que se utilizó no fue el sistema de seguridad social que nos plantó María Emilia. Tenemos que trabajar en eso. Para allá vamos. En Panamá existe un programa que se llama Panamá Solidario, que consiste en dar bolsas de comida, consiste en dar vales, consiste en dar en algunos apoyos que en su mayor cantidad el pago es de 100 dólares mensuales. Estos 100 dólares mensuales, que obviamente se han ayudado y han resuelto la vida de algunas personas, no incluyen o no pueden llegar a considerar aspectos tan importantes como aspectos de salud e higiene femenina. Aspectos como anticoncepción de mujeres. Aspectos como necesidades básicas de infantes. Y este tema les está afectando a las mujeres porque nos va a estar representando también una afectación que tenía que ver hasta hace poco, por ejemplo, entonces estaban vacunando a los niños y niñas en Panamá. Entonces yo no paso por lo laboral solamente, sino por lo personal, porque lo personal influye en todas las acciones que puedan derivar. Ingreso de empleo y promoción del empleo. Tenemos una dificultad que si no intervenimos en los sectores en los cuales las mujeres tienen mayor participación, vamos a dejar excluidas a una gran parte de la población para tener autonomía económica. Más allá del programa Panamá Solidario, lo que hay que entender es que hay que intervenir para ver quién cuida a los hijos, para ver cómo puedo resolverle temas inmediatos a las mujeres que no lo pueden desarrollar porque no tienen ingresos. Y ese trabajo de acompañamiento que tenemos que tener como sociedad. En cuanto a las condiciones de trabajo, no puedo generalizar, no tengo datos para hacerlo, pero lo que sí es cierto es que la gran presión que sienten los trabajadores y las trabajadoras panameñas de perder su fuente de ingresos les está generando tolerar, o sea, propicia tolerar muchas acciones de agresiones, maltratos, acosos, jornadas de trabajo extensas, no definidas, con órdenes no claras, sobre todo con la ley del teletrabajo, las órdenes tienen que ser claras, relacionadas con el trabajo, pero ustedes saben que las órdenes se están dando por WhatsApp, por Zoom, no quedan constancias y cada día te piden más y no te quejes, porque al menos tú tienes trabajo. Entonces, esta situación que correspondería a una etapa previa del conocimiento de derecho laboral, la estamos aflorando. En cuanto a la terminación laboral y cese de labores, obviamente tenemos que hacer un ejercicio de ubicación de datos. Yo quiero reconocer que yo estoy utilizando un documento que elaboró una mujer en Panamá a cargo de Juana Camargo, Eusebia Solís, Xiomara Rodríguez y René Guillén, que al menos nos ha sacado algunos datos y unas propuestas. Pero en el tema de cese laboral, a pesar de que sabemos que de manera no formal hay muchas terminaciones laborales de mujeres, no contamos con datos. Como ayer conversaba con la doctora Margarita, todas esas terminaciones y todos esos problemas van a recaer en los tribunales. Y esa recarga de trabajo que van a tener va a ser suprema. Otras consideraciones que tenemos que tener, yo llamaría entonces a la, o solicitaría, quisiéramos este trabajo, como dijo la ministra, de tener datos. Si la contraloría nos puede ayudar para tomar decisiones acertadas, sería súper valiosa. Tomar referencias de experiencias de crisis anteriores, como la del ébola, el cólera, de cómo enfrentaron estas situaciones previamente, para tomar lecciones aprendidas. Trabajar en el tema de la capacitación tecnológica de los grupos vulnerables, jóvenes y mujeres. Porque a muchas no les correspondía trabajo de este tipo. Y resulta ser que las dificultades que están teniendo son tan amplias que les afecta, no solamente la calidad de vida, al no poder desarrollar nada, sino que la posibilidad de seguir teniendo acceso a recursos. Y sobre todo, prestar atención a grupos específicos y hasta territoriales. Tenemos una deuda pendiente en Panamá con mucha población marginada, urbano marginal, rural, pero sobre todo la indígena. Si nosotros como país ya previamente teníamos este deber, esta obligación, y ahora que estamos viendo que como país debemos cambiar el espíritu humano, que con eso voy a finalizar mi intervención. Se esperaba que luego de tener esta situación tan lamentable como una crisis, una pandemia, una situación que nos afectó como humanos, cambiáramos. Cambiáramos. Cambiáramos como seres humanos. Lo lamentable, y esto es, lo digo de verdad con mucho dolor, es que no hemos cambiado. Seguimos siendo las mismas personas con consideraciones egoístas, alejadas de la realidad, y sin tener esa empatía con la situación que están viviendo muchas personas. Así que, desde la academia, nos va a corresponder entonces mandar mensajes de desarrollo de propuestas y de acciones, que no es que la tenemos que inventar, porque ya existen. Es solamente tratar de impulsar esas acciones que corresponden. Con esto terminaría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Deca. Gracias a las dos expositoras por sus magníficas intervenciones. Yo resumiría en unas conclusiones muy precisas. Yo creo que ambas expositoras han enfocado que en el cuadro de la pandemia, al mismo tiempo que se revelan desigualdades que vienen desde antes, estructurales, las mujeres están pagando un acrecentamiento de su desigualdad real, el trato. Incluso es muy interesante el tema que, con el teletrabajo, la mujer entonces sigue desempeñando los roles que todavía se persiste en considerar que son propios de las mujeres. Y otra cosa que yo resaltaría, una segunda cuestión, es que, por ejemplo, lo dijo la profesora María Emilia, estamos asistiendo a un rescate del estado de bienestar y del intervencionismo estatal. Sin eso, va a ser muy difícil recomponer las cosas después de la pandemia e incluso en el curso de ella. Bien, para terminar este evento, porque tenemos el horario limitado, tengo el placer de dar la palabra a la licenciada García Miró, presidenta de la Asociación de Diputados Suplentes de nuestra Asamblea Nacional, para que diga unas breves palabras de clausura. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, doctor Torraza. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ha sido un gusto haber compartido este espacio virtual de intercambio y conocimiento. Nuestro respeto a esta junta directiva de APADEPTRA, a su presidenta, a su vicepresidenta, a la magistral expositora, a la doctora María Emilia Casas, y por supuesto a usted como presidente honorario. Agradecemos esta sin igual oportunidad. Es menester señalar que, como mujer, hemos presidido este segundo año consecutivo de la Asociación de Honorables Diputados Suplentes de la República de Panamá, que aprovecho para comentarles que es una organización sin fines de lucro, que nos permite precisamente aportar, ponernos a disposición de iniciativas comprometidas con el desarrollo de nuestro país en los diferentes aspectos, tanto intelectuales, académicos, como sociales, políticos y económicos. Fortalecer la gestión parlamentaria y robustecer el criterio de una Asamblea Nacional, aportando definitivamente a una legislación moderna y vigente, como lo es la reciente Ley de Violencia Política contra la Mujer, y al trabajo administrativo que se realiza desde una directiva presidida por el diputado Marcos Castillero, que es un joven profesional. Igualmente pertenecemos al Foro de Mujeres de Partidos Políticos, un espacio presidido por una mujer que constituye un referente, la doctorera, y de ese espacio hemos asumido un firme compromiso con la paridad. El cumplimiento de este criterio nos abre la puerta a una sociedad más justa y mejor equilibrada, como lo hemos conversado en la mañana de hoy. Las mujeres sí estamos en desventaja. Eso es definitivo. Creo que ha sido una conclusión a la que hemos podido llegar con las exposiciones de ambas expositoras, y falta mucho por nivelar. En consecuencia científica y objetiva, en una coyuntura inesperada que compromete a la sociedad, en este caso una coyuntura de salud pública comprometida, nos ubica a las mujeres inmediatamente en una cifra desafortunada. El sistema jurídico laboral debe ser robustecido. Esa es otra definitiva conclusión a la que podemos llegar. En especial en atención a las estadísticas que nos marcan el camino hacia esos grupos poblacionales específicos. Un renglón fundamental para nosotros es la estabilidad de las mujeres en periodos de gravidez y posgravidez. Las mujeres somos multi-rol. Asumimos las tareas al paso de la necesidad. Pandemia, atendemos la pandemia. Nos ha tocado desde ser madres, amas de casa, las tareas de rutina de siempre que asumimos dentro del hogar, pero también grandes profesionales con unos nuevos retos, porque nos hemos convertido en técnicas informáticas, analistas de software, especialistas en hardware, y un reto histórico es ser las maestras de nuestros hijos en un espacio fabricado dentro de nuestros hogares. Todos estos aspectos nos fortalecen, por supuesto, como individuos, pero también contribuyen a esa brecha que debemos ir cerrando y que debemos aprovechar en esta generación donde hay tantas mujeres involucradas en espacios, no solo de poder político, en espacios estratégicos como es la Academia. Felicitamos y aplaudimos y sobre todo exhortamos la dinámica asertiva, positiva y constante que tiene la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, su aporte a la continuidad del encuentro académico, la participación en foros internacionales, la edición de revistas que fortalecen el conocimiento y nos informan la proyección que le ha dado la Academia a nuestro país a nivel regional e internacional. Tienen en nuestra Asociación de Honorables Diputados Suplentes un aliado estratégico para contribuir a esta jornada constante de aprendizaje. Éxitos y bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias licenciada por sus palabras de cierre muy alentadoras y con esto creo que podemos dar por terminada esta jornada tan enriquecedora y que tantas reflexiones concitan. No sé si la magistrada presidenta quiere decir una palabra de despedida. Sí, gracias doctor. Bueno, muchas gracias a todos. María Emilia, muchas gracias por haber compartido con nosotros todos esos conocimientos tan enriquecedores. Deica, igualmente, excelente ambas exposiciones. Realmente ha sido muy, muy enriquecedor. Muchas, muchas, muchas gracias. Ana Matilda, no sé si desea. Muchas gracias a todos también por haberse unido a esta plataforma. De esta manera, la Academia Panamérica de Derecho al Trabajo concluye sus sesiones plenarias durante este año. Y esta la hacemos ya en conmemoración a nuestros 45 años de fundación. Muchas gracias, María Emilia, nuevamente, por habernos hecho el honor de estar aquí. Magistrada, solamente seguirle ofreciendo la plataforma académica de la Universidad Católica Santa María la Antigua para continuar esta alianza que ha sido de provecho para ambas partes, porque nuestros estudiantes han encontrado una forma complementaria de llenar conocimientos y obtener información que vale para su crecimiento y su formación profesional. Buenas tardes a todos. Para la UMA, nuevamente, es un honor haberlos tenido aquí. En esta es su casa. Gracias. Gracias a todos. Me alegro mucho haberles visto. Ha sido un gran honor. Muchas gracias. Gracias, María Emilia. Doctora. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Gracias.